Una persona positiva convierte sus problemas en retos, nunca en obstáculos. Cuida el presente, porque en él vivirás el resto de tu vida. El problema no es tocar fondo, sino quedarte a vivir en él. No llega antes el que va más rápido, sino el que sabe dónde va. No le tienes que gustar a todo el mundo, no todo el mundo tiene buen gusto. Llegará el día en el que la gente se dará cuenta que no se trata de ser perfecto, se trata de ser feliz. La mente es como un paracaídas, no sirve si no se abre. Una mente negativa nunca te dará una vida positiva. La mejor manera de empezar algo es dejar de hablar de ello y empezar a hacerlo. La mejor red social es una mesa rodeada de tu gente de toda la vida. El verdadero triunfo surge de las cenizas de los peores errores. La diferencia entre ganar y perder, frecuentemente, es no rendirse. Cada persona que ves, está luchando una batalla de la que tú no sabes nada. Sea amable siempre. El primer paso no te lleva a donde quieres ir, pero te saca de donde estás. No temas al fracaso, sino la parálisis generada por el miedo a fracasar. ¿Cómo pretendes volar si no te alejas de aquellos que te arrancan las plumas? Cuando hablas, solo estás repitiendo lo que ya sabes, pero si escuchas, puede que aprendas algo nuevo. Cuidado con los miedos, les encanta robar sueños. Ser honesto no te traerá muchos amigos, pero siempre te traerá los correctos. Si te rindes hoy, de nada sirvió el esfuerzo que hiciste ayer. Cuando entiendas que no se trata de luchar, sino de aceptar y fluir, habrás entendido la vida. Lucha por lo que deseas. Tardo o temprano llegará. No hay nada que enseñe más que equivocarse. Quien se levanta con ganas después de una caída, tardo o temprano alcanza el éxito. Mejor fallar intentándolo que quedarse con la duda de qué hubiera pasado. Es difícil superar a una persona que nunca se rinde. No me acostumbro a este mundo de cosas caras, personas baratas, valores en rebajas y sentimientos en liquidación. Nadie encuentra su camino sin haberse perdido varias veces. A veces ocurre que lo que empieza como una locura se convierte en lo mejor de tu vida. Si esperas que la vida sea lineal, terminarás estrellado en la primera curva. Un día brillante depende más de tu actitud que del sol. Aunque a veces las cosas no salgan como esperas, no dejes de intentarlo.